Saludos mi gente, un nuevo video más aquí por Soundfair TV, mi nombre es Omar Soundfair y espero que disfruten este video. ¿Quién no se recuerda de esta actriz juvenil de los 90? Sí, ella misma, Alicia Cirostorne. Alicia nació en San Francisco, California, hijas de padres británicos. Ella comenzó a modelar con tan corta edad, con tan solo 6 años, y posteriormente hizo anuncios televisivos, una de ellas fueron como dominó Pixar, entre otros. Ya en los años 90, ella estuvo un papel principal en la película de 1993, The Crouch, interpretando a un adolescente que decide conquistar a un hombre mayor para totalmente arruinarlo después de sufrir un desencanto amoroso. Chicos, les recomiendo esta película si la quieren ver. Por este papel ganó un premio a 1994 por MTV Movies, en la categoría con mejor revelación y mejor villana. Después de verla en The Crouch, Martin Kovner decidió que sería perfecta para el video musical que estaba dirigiendo para la banda estadounidense Aerosmith, llamado Crying. Ese video se rodó en 1994, al que luego le siguieron los videos como Amazing. Y el tercer video, Crazy. Las canciones tuvieron muchos éxitos tanto como para la banda como para Alicia, precipitándola a la fama. Además, la directora Amy G. Kelly vio los videos, tras lo cual decidió contratarla para la película. Coles. Coles se convirtió en un éxito muy bien recibido por la crítica en el verano baudrial de 1995. La actuación de Alicia fue elogiada y fue marcada como la representante de una generación joven emergente. Como resultado, firmó un contrato con Columbia Trade Star por 10.000 millones de dólares. Alicia también ganó los premios de Mejor Actuación Femenina y Actriz más Atractiva de los Premios en TV Movies. En 1996, participación en la cual, en el mismo año, Alicia protagonizó la película, incluyendo el trailer de Baby Zeroer. No creo que sea una idea muy buena. Y el siguiente papel que protagonizó Alicia fue como Boutier, como la bati chica de Batman y Robin, que no fue ningún éxito de crítica ni de taquilla en los Estados Unidos. Durante el rodaje del film, la actriz subió varios kilos de peso, razón por el cual tuvieron algunos problemas en el momento en que realizaban algunas de las tomas para la película, ya que el personaje de bati chica se caracteriza por ser una mujer muy delgada. Para el año 1997, hizo la película Exit Baggage, la cual fue la primera película producida por su compañía, Fear Kiss Production. En la película, Alicia interpretaba a una chica rica que falsificaba su propio secuestro, para llamar la atención de su padre. Aunque no fue tan duramente criticada como lo fue Batman y Robin, la película no tuvo el éxito que se esperaba como lo fue Crullish. En la película también participaba Benicio del Toro y Christopher Walker. Ya para la década del 2000, ya Alicia Silvestre contaba con varias participaciones de rodajes de algunas películas, series y el mismo teatro, pero ya no llegó a alcanzar el mismo éxito que tenía al principio con sus primeras películas de 1993. Para el 2000, el año 2005, contrajo matrimonio, tuvo una hija, ya se estaba dedicando más a la familia, se estaba alejando de los escenarios, de las pasarelas, todo lo que tenga que ver con teatro, para centrarse más en su familia. Ya para este año 2019, los preparan para una nueva película, que todavía no hay detalles, pero pronto sabremos, vamos a estar muy pendientes sobre ella, así que, bueno, sin más preámbulos amigos, espero que les haya gustado el video y que les den like, que les den a la campanita de notificaciones, para que les lleguen todos los videos que estamos subiendo. Así que se les quiere y cuídense mucho, nos vemos en el próximo video.